Los 851 profesores de educación básica que en Jalisco obtuvieron calificación de insuficientes comenzaron ya con el proceso de capacitación para ser evaluados por segunda vez en el mes de noviembre, confirmó el secretario de Educación Francisco Ayón López. Los docentes reciben capacitación en línea y mediante un diplomado presencial. La meta que tiene la Secretaría de Educación es que 800 de ellos mejoren su desempeño y obtengan calificaciones aprobatorias. En tres meses. Ya arrancamos, estuvimos arrancando hace dos semanas. Tenemos un número de 850 aproximadamente. Nos falta la situación de capacitación ya directa. Ellos ya tienen el acceso a diplomados, el acceso vía virtual. Nos faltan alrededor de 160 compañeros que estaremos generando a partir de este lunes y martes próximo. De los 851 profesores que están en situación de insuficientes, 500 trabajan en escuelas del área metropolitana de Guadalajara y los restantes 351 están en planteles regionales. La Secretaría de Educación ofrece preparación especial a 30 maestros de inglés de secundaria que no salieron bien evaluados. Se van evaluados en noviembre y las capacitaciones son muy prácticas, muy concretas, se dan de tres días y todos los viernes de consejos técnicos escolares y tendremos una situación muy específica y especial con los docentes de inglés. El próximo viernes, el gobernador Aristóteles Sandoval ofrecerá una comida en Casa Jalisco a los 90 directores de escuela mejor evaluados y a 290 maestros que obtuvieron los puntajes más altos luego de ser capacitados. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.